Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a un episodio más de Reaccionando, este espacio de tenis peruano, del canal de tenis peruano, donde Manuel Cabeza es quien les habla. Bueno, interactúa con ustedes, compartimos comentarios, opiniones, les doy mi apreciación, ustedes lo comentan, así que buscamos tener mucha interacción con ustedes, con la mancha youtubera, y muchas gracias desde ya, por estar conectados aquí a un nuevo episodio Reaccionando, y siempre, cada semana, nos trae temas diferentes, temas distintos, temas que nos apasionan, y ciertamente, esta semana es una semana muy apasionante, hemos un poco retrocedido año y medio, donde sacamos cuenta muchas veces, cuando llegaba los Grand Slam, y queríamos asegurarnos si Juan Piva Díaz ingresaba o no al cuadro principal, recuerden que esa era la figura de año y medio, felizmente que luego Juan P, gracias a sus méritos, pues nos desacostumbró a usar la calculadora, porque ya Juan P ingresaba directo a los cuadros principales, eso le pasó en todo el año veinte, veinti, prácticamente veinte y veintitrés, solamente tuvo que jugar en en la Kuali de la Australian Open, que finalmente entró como la que loser, y luego las los tres grandes las siguientes, Roland Garof Wimbledon y Josopelo, los diputados del cuadro principal y clasificó directo desde que salió el entreliz inicial, igual le pasó este año con la Australian Open, también él ingresó desde el entreliz inicial, así que no tuvo que esperar bajas posteriores. Ahora ciertamente nos encontramos en una situación similar a la del año veinte, veintidós hacia atrás, donde tenemos que hacer cálculos y estar fijándonos en los resultados de los otros torneos para ver si es que Coapivarías puede o no acceder, dependiendo obviamente de la fase en que llegue. Esto lo vamos a analizar ahora también, ya les voy a dar ya mis cálculos de cuál es la fase mínima que debería acceder Juan Pivarías para tener la oportunidad de acceder al cuadro principal, ciertamente el escenario no es muy positivo, eso sí les adelanto, esta semana, la la semana que pasó, los resultados de sus contrincantes no ha sido el esperado, es decir, hay muchos que han que lo han pasado en el ranking y muchos que han campeonado, ¿no? Como Juan Pivarías, por ejemplo, y y así, ¿no? Hay muchos tenistas que que han tenido buenos resultados y y y lo han lo han pasado a Juan Pivarías. Eh ok, también de hecho vamos a comentar la noticia grata ya desde hace semanas, si bien hemos estado un poco eh preocupados, no del todo satisfechos por los resultados de Juan Pivarías eh desde que campeonó en en el torneo de salió de perdón de de Santiago, pues él no tuvo torneo, los dos torneos siguientes no fueron no fueron muy buenos o al menos eh eh perdió con con tenistas que se esperaba que él podía tener algo más de eh de suerte, ¿no? Me refiero, luego campeón Santiago jugó Asunción, donde eh perdió pues este perdió en semifinales con el brasileño Heide, luego en Saliopolo perdió con el francés Cuacó, ahora ahora tal vez creo que sí lo pronuncie bien, y ahora último en Houston perdió con Mou en el en el debut, ¿no? Estas tres derrotas han sido con tenistas por debajo de su ranking, eso fue un poco lo que nos ha dejado ahí con la duda, con la preocupación que ha pasado con Juan Pivarías, que también es cierto, si bien campeonado en en Santiago, también nos dejó ciertas dudas, ¿no? Sobre todo los partidos iniciales, la semifinal y la final sí las ganó en forma amplia, sobre todo la final con Fácul Valles, que ha sido el único top doscientos que él ha ganado en estas semanas posteriores al al a la gira somical ATP. En realidad, en el año, en el año veinte y veinticuatro, sus dos mejores triunfos que ha tenido Juan Pivarías han sido ante todos doscientos, con Comesaña, que estaba un poco antes que el ciento veinte, y este Ibañez, que estaba por el ciento cincuenta. El resto de triunfos de Juan Pivarías han sido con tenistas fuera del top doscientos. Así que, esta incertidumbre, estas resultados no positivos de Juan Pivarías, pues nos ha dejado dudas sobre si él va a poder aprovechar Sarasota para acceder a a Roland Garros. Pero decía que la buena noticia en estas semanas que que hemos tenido dudas por Juan Pivarías, ha sido más bien Ignacio Busse. Ignacio Busse nos sigue sorprendiendo con buenos resultados. Lleva hasta el momento ya tres semanas de buenos resultados. Recordemos que en el M veinticinco de Tarragona, hace dos semanas atrás, llegó a la final, él ni siquiera era sembrado en el M veinticinco y llegó a la final, lástima que perdió pues con el alemán Topo, quizás con mucho cansancio que tenía Nacho Busse, y luego la semana pasada en el Challenger de Barcelona, a pesar que yo con lo justo, pudo ganar los dos partidos de la Quali, lamentablemente ya no pudo superar el partido del cuadro principal, el debut que tuvo en el cuadro principal, un partido que más allá del marcador, que fue doce a doce a cero, él estuvo en partido. Ciertamente no hizo peligrar el triunfo del francés, que era su complicante, pero no es que ofreció una mala actuación, y sobre todo se entendía por la seguidía de partidos que llevaba desde el M veinticinco de Tarragona, y esos dos partidos que jugó un día, el día lunes, en ese Challenger de Barcelona. Y esta semana, o bueno, este fin de semana, empezó el domingo, y el día de hoy ha tenido dos resultados positivos, ha ganado sus dos partidos de Quali, ambos en forma amplia, de hecho, el mejor triunfo ha sido el día domingo, porque ha ganado a un tenista italiano, que estaba mejor rankeado que él, y de hecho, ha implicado que sea uno de los cinco mejores triunfos de su carrera, le ganó un top 300. Y hoy día sí tuvo un partido quizás, al menos en la previa, no tan exigente como un español, pero igual lo ganó con holgura. Ambos partidos los han ganado con holgura, lo cual nos deja una sensación muy positiva del nivel que hemos visto a Ignacio Busse, y una expectativa positiva de que en unas horas, a las seis de la mañana aproximadamente, pueda tener un partido ante el suizo Riedi, que posiblemente sea uno de estos rivales en la serie Copa Davis del mes de septiembre. Y no sobre eso, Riedi es el suizo con mejor actuación en el año. Yo les había dicho, ya en racionando anteriores, que los triunfos suizos no habían tenido buen inicio del año. Empezando por Guadrinka, están Guadrinka, no ha tenido buen inicio del año. Y bueno, algunos colecciones, como Richard, pero en general no habían tenido buenos resultados. Pero el único que sí tuvo buenos resultados ha sido Riedi, que ha ganado dos challengers ya, y ha llegado a la final en uno de ellos. Eso sí, estos tres torneos en cancha dura. Este va a ser su primer partido en el año del suizo, de Riedi, en Clay, en Arcilla. Así que ese sería quizás el punto a favor que podría tener Ignacio Busse, que ya lleva tres torneos seguidos jugando en Arcilla. Así que esperemos, esperemos realmente que esta mejor o mayor cantidad de partidos que tienen el año Ignacio Busse en Arcilla, pues sea un condicionante o al menos equilibrio un poco la balanza ante ciertamente el buen presente del suizo. Así que, igual, el hecho que no haya jugado en Clay el suizo no no implica, diría, que su favoritismo, que lo tiene, se ve afectado, ¿no? Ligeramente diría, pero sigue siendo favorito el suizo, pero también confiamos en el buen momento de Ignacio Busse, lástima, que le está tocando jugar partidos muy seguidos. Hay que esperar ya que Ignacio sea con estos buenos resultados para que llente directo a los cuadros principales. O al menos, no sé si a los cien o ciento veinticinco, me refiero a los challenger, pero a los sesenta y cinco yo creo que sí seguro, ¿no? Con un par de triunfos más, ya se le va a aligerar la carga y evitar las cuales, ¿no? Evitar las cuales, que es un poco lo que le está haciendo tener un este un itinerario, una serie de partidos más estenuante, ¿ok? Muchas gracias a todos los que se han unido, he hecho un pequeño resumen de lo que nos espera, vamos a hablar, ya le dije, de las posibilidades de Juan P para acceder a Roland Garros, que hasta dónde tiene que llegar, y también de las posibilidades que tiene Ignacio Buse en en este torneo de Madrid, que ciertamente Ignacio Buse le puede dar una mano a Juan Pivaría, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, le puede dar una mano a Juan Pivaría, si es que avanza Ignacio Buse. Y, también, para terminar esta parte introductoria, el otro tema importante, no menor, de esta semana, es que mañana se inicia la participación del equipo femenino, nuestro equipo peruano de Billy King Cup, en lo que es la zona, el grupo uno, Américas, van a disputar a partir de mañana, juegan con Argentina, es para el rival más difícil, así que ojalá que, este, no, bueno, yo creo que mañana no va a haber mucho que hacer, pero ojalá que conforme pasen los partidos puedan tener un buen rendimiento, y sobre todo con los rivales con quienes debemos asegurar o disputar la permanencia en el grupo dos, que son Paraguay y Venezuela, ¿no? Esos son los dos rivales, Chile diría que está un peldaño por encima de Perú, y Colombia y Argentina ciertamente son potencias, ¿no? Potencia a nivel de zona americana, tienen tenistas top cien, ni hablar, no hay vuelta que darle, y en el lado de Perú, lamentablemente, no tenemos a la heroína, ¿no? ¿Para qué negarlo? Luchana Pérez fue la heroína, ganó los siete puntos que obtuvo Perú, ganó sus cinco ciengles, y no tenemos a la mejor tenista peruana, ¿no? Esa es la, la, lo que se prevía, lo que se prevía, porque lamentablemente estos, este round robin se juega siempre en el mes de abril, y en el mes de abril está en plena competencia universitaria, es imposible, después de la segunda parte del año, ahí sí, Luchana Pérez puede, puede, este, venir, pero no, no va a ser posible, y también, pues, Anastasia Yamashkine decidió no integrar el equipo, asumo porque está jugando en Europa, y en fin, tiene sus temas personales, posiblemente, así que desistió de jugar con el equipo, y la líder es Rubina Kuro, que, para qué negarlo, no está teniendo un buen inicio de temporada, tampoco tuvo un buen fin de temporada, me refiero en singles, no ha ganado hasta ahora, no, se gana los partidos, pero ha perdido cuatro partidos cotidistas por debajo de su ranking, así que la confianza, dudo que la tenga en lo más alto, ojalá que cambie el chip, ciertamente, también, Rubina Kuro no ha tenido buenas actuaciones, defendiendo la camiseta peruana, asumo que ganas le ha puesto, pero los resultados no han sido positivos, ni el año pasado, que perdió todos sus partidos que jugó, singles y dobles, en el grupo uno, y tampoco, tampoco tuvo buena actuación el año anterior, en el año veinte, veintidós, cuando disputamos el grupo dos, este, si bien logró algunos triunfos, sí tuvo una derrota, al menos muy dolorosa, contenido uruguayo, que casi nos cuesta el ascenso al grupo uno. Así que, ese es el otro tema que nos interesa, son los tres temas centrales del día de hoy, de hecho, hay más participación peruana, en, en, este, esta semana, en, en, en Quillota, en el M15 de, de Santiago, de, de Quillota, de Chile, perdón, pues, Alberto Alvarado sigue en Pietro, bueno, juega mañana, mejor dicho, Alberto Alvarado, y justamente a las horas de llamasquines, tiene doble jornalía mañana en San Ramadarita de Pula, donde ya viene, va a jugar una serie de torneos, que ya empezó la semana pasada, y ojalá, ojalá que mañana, mañana juega con una tenista que no tiene ranking, así que, favorita, obviamente, Anastasia, y Fala, que pueda acceder al cuadro principal. Así que, ellos son los, eh, los peruanos, en realidad no hay mucha participación, porque Gonzalo, bueno, no va a jugar, esta semana, recién la siguiente semana, en el Challenger de Santiago, justamente, el Challenger 50 de Santiago, eh, no, perdón, de Tucumán, perdón, de Tucumán, y luego a Santiago, eh, así que, no, no juega esta semana, nos apuntó a Puerta del Pino por no hacer lesiones, ambos no juegan tampoco esta semana, Alex Merino tampoco juega esta semana, este, así que no, nos quedan solamente Juan P, Nacho, y el equipo Billy y King Cab, y Alberto Alvarado, que ojalá pueda tener una buena actuación, recordemos que Alberto Alvarado no ha ganado ningún partido en el año, como le hemos remarcado en nuestras transmisiones. Desde ya, nuevamente, gracias, voy a leer los comentarios, pero les pido, por favor, que me regalen su like. Somos cuarenta y tres conectados, solamente dieciocho like, así que, a ver si, si subimos a veinticinco like, en unos segundos solamente, nada les cuesta darnos su like, y vamos a leer los comentarios de toda la mancha youtubera, sobre las posibilidades de Juan Pivarías, y de Ignacio Abuse, muchas gracias ya, somos veinticuatro, veinticuatro like, y si alguien por ahí se lo olvido, es el momento para aumentar los likes, y ojalá que esta transmisión llegue a más personas, muy bien, veintisiete likes. Un saludo a Alex Cabana, buenas noches para ti, gracias, Indalea Sionova, siempre atenta a nuestras transmisiones, ya justamente esperaba la novedad, y ya conté las novedades, estimada Gracia, un saludo como siempre para ti, siempre atento a nuestras transmisiones, y como dices, puse, sigue subiendo como la espuma, yo diría que esa es la noticia positiva, la noticia positiva, es que justo también comentábamos en el programa, en episodios anteriores, que el tema de Gus es que no, no podía sostener regularidad, recuerden que antes de la Copa Davis, incluso antes de que él viniera a Sudamérica a jugar esta serie de torneos, o cuando vino también a Sudamérica a jugar esta serie de torneos, incluyendo el ATP 250 de Chile Open, él había solamente ganado un partido y perdió un partido por torneo, ¿no? Este, bueno, Chile López y se fue en el debut, así que estuvo así, estuvo así Ignacio Busse, ganando un partido, perdiendo uno, y no le lograba esto despegar en el ranking, se mantenía en el cuatro cincuenta, pero ya estos tres torneos que ya mencioné, pues le ha permitido subir y ubicarse en el top cuatrocientos, y justamente como publicamos en nuestras redes, pues ha ocurrido un hecho inédito, inédito, o que no ocurría hace mucho tiempo, que era tener tres tenistas peruanos en el top cuatrocientos. Esta situación no ocurría desde enero del año noventa y siete, antes iba a pasar veintisiete años para volver a tener, volver a tener tres peruanos en el top cuatrocientos. Así que esa ha sido la buena noticia desde el noventa y siete, que fueron a alejado a Boruto, Pivenero, y Jaime Isa, que ya estaban tirándose, más bien ahí, culminó su, en semana siguiente ya Jaime Isa, alejó al cuart, fueron los últimos, los últimos peruanos que al su vez llegaron al top cuatrocientos. ¿Ok? Sheila Sánchez, muchas gracias Sheila Sánchez por unirte a esta transmisión, nos dice que siempre siga varía, bueno, y Busse a nuestro top, a nuestro big tree, a nuestro big tree. Excelente charla para Busse, muchas gracias por todas las transmisiones, muchas gracias a ti Sheila, por siempre seguir nuestro canal. Jimmy las tardes, habla Manuela, en la cancha donde jugaba Juan Pío el restaurante y la cancha, sí, terrible, ¿no? Terrible, así, a veces así, es muy rápida la americana, el bote, el bote es muy rápido también, lo vimos en, en este, en el torneo que jugó en Houston, Juan Pivarías, no pudo con el saque de Mou, ¿no? Mou se metió diez años, seis, creo, y se notaron incómodos Varías en, en el servicio, más allá de sus errores, Varías también, que no contribuyeron, ojalá que estos días que ha tenido ya de entrenar en la cancha, no ha hecho, no ha hecho publicaciones Varías, no le he visto publicaciones entrenando, espero, bueno, no sé, pues ha tratado de mantener quizá la privacidad para concentrarse, pero ojalá que estos días les haya salido para acomodarse a la cancha, y sobre todo que mañana, de verdad que no tiene un partido tan exigente, ¿no? O sea, no creo que va a ser así, un seis, cero, seis, uno, no, no, nada que hablar, Cusujara, eh, es un americano, eh, jugador de cancha rápida, es de la promoción de, de Gonzalo y de, y de, Ignacio Busse, categoría dos mil cuatro, asumo que, así como Prado, ¿no? Así como Prado que le compuesto a Juan P, digo que no va a ser sencillo el partido de mañana a las seis de la tarde, cinco de la tarde aproximadamente, eh, no va a ser sencillo, pero confío en que Juan P lo va a ganar, lo va a ganar, lo tiene que ganar, con la camiseta lo va a ganar, ¿ok? Eh, buenas noches para ti, Valentín, saluda, me saluda a mí y a todos los suscriptores, ojalá mañana ganen todos, desde Juan P, Nacho, Anastasia, Odiseo, ojalá, ojalá, Jimmy, y sobre todo lo digo por Odiseo, Odiseo, Alberto Odiseo Alvarado, que no tiene triunfo, lamentablemente, yo sé que la lucha se faja, pero no está teniendo suerte, y lo peor que está, está perdiendo con tenistas, que están por debajo de su ranca, ahora, el partido que tiene es duro, porque juega con tenista, eh, él está en el cuadro principal, así que juega con tenista, con mejor rating que él, con el chileno, ¿no? Con un chileno, así que, Daniel Duya creo que es, así que, complicado, complicado para el bueno de Odiseo. Ahí lo dice, hola Manuel, qué miedo da ese cuadro de Madrid, hay mucha diferencia con respecto a los challenges desde el siglo Sudamérica, estamos tremendos, no, pero creo que este challenge es siempre, este challenge es un challenge, es un challenge bien fuerte, pero bueno, Sarasota también está fuerte, ¿no? Que es setenta y cinco, ojo, ¿no? Mayoría que Sarasota está ganando a todos los challenges Sudamérica al momento. Así es, toda la llave de ronda de Icet, ¿no? Por lo menos un monstruo, pero qué, qué bien que Ignacio pueda acodearse a ese nivel. De hecho, cualquier rival que le podía tocar, Ignacio iba a ser duro, cualquier rival iba a ser duro, ¿ya? Este, creo que hasta Ramos Viñola le podía tocar, me parece, ¿no? Porque incluso el más bajo ranking, que era Fonseca era duro también, ¿ya? Así que, bueno, era lo que le tenía, era lo que tenía que enfrentarse, pero yo sé que Nacho va a hacer un buen partido el día de mañana. Yo me voy a dar de todas las maneras un gran saludo, muy contento por Nacho Busse, y con gran expectativa por Juanpi, si se lo propone gana el challenge en USA. Bueno, hoy día perdió JJ Wolf, JJ Wolf perdió increíblemente, bueno, increíblemente porque él se paró número uno, pero en realidad yo también, a la previa, yo también lo veía conocido desde a poco, el, el, el incansable Kazajos, que se juega todas las semanas, y que ha ganado torneos, torneos ITF, este, y que recordemos, perdió la final del challenge cincuenta con, con Gonzalo Bueno, ese partido interminable, que no, no acaba nunca, este, ambos cansados, este, así que dio la sorpresa, dio la sorpresa a poco, que casi dio la sorpresa también en la Copa de Ibiza, ganarle a Ceau Rice, recordemos, dio la sorpresa por la que la bola se pinchó, Argentina quedaba fuera de los finales, este, así que, bueno, no se le dio a Mo, se le dio un poquito el cuadro para cuartos a Juan, un poquito, digo, porque, eh, yo creo que, eh, el rival que le puede tocar en cuarte final, que, acá lo puse, este, vamos a, vamos a recordar, el rival que le puede tocar en cuarte final, también es un rival muy, pero muy, Polmans, el australiano, Polmans muy experimentado, que ha tenido, eh, bueno, es más doblista, Polmans, en realidad, ¿no? Bueno, igual, ciclista doblista, este, que ha tenido buenos resultados, perdón, ha tenido mejores momentos, pero, ciertamente, para la irregularidad de Juan Pi, es un rival duro, pero, siempre cuando Juan Pi llega a cuartos de final, que yo creo que, por lo menos, debería llegar. Ya un momento, decimos la posibilidad de Juan Pi, ¿eh? Un momento. La posibilidad de Juan Pi para acceder a Roland Garros. Eh... Luis Pérez, con estos dos triunfos, Nacho puede asegurar puntos en el ranking. Sí, Hernán no está subiendo mucho, creo que ha subido cuatro posiciones, son cuatro puntos, en realidad, no da mucho la quali, lamentablemente, pero si mañana agarra, sí, ¿no? Va a hacer un saltito, un saltito, como ya para consolidarse como dos cuatrocientos, ¿no? Eh... Luis Pérez, sí, justo mencioné que Gonzalo juega, pero no esta semana, sino la siguiente, el el Challenge cincuenta, Tucumán, que está bien, va jugando Challenge cincuenta seguidos con Gonzalo Bueno, y yo creo que está bien para él, está bien, ya, ya hemos dicho que él tiene problemas con los top trescientos, eh... no logra, este... superar esa barrera de ganarles, de catorce partidos, trece, de catorce partidos con top trescientos, ha perdido trece, ganó uno solamente, así que está bien, está bien que esté por Challenge cincuenta, y que eso decida para llegar al sector trescientos, que está a poco. Eh... Pues Busse, cuando llegue el top tres cincuenta, puede usar el acelerator y jugar... de los Challenge cincuenta, cito veinticinco. Bueno, al paso que va, aparenta ser competitivo Nachito Busse, ¿no? No es mala idea, no es mala idea que juegue, no es mala idea. Pero paso a paso, o sea, eh... comentamos acá también, comentamos acá también, y me hago cargo de lo que dije, que decíamos que más bien Nacho debía haber seguido explorando los M veinticinco, que él estaba anotado, ¿no? Recordemos que antes de la gira sudamericana TPL iba con una serie M25 en Portugal, jugó uno nomás porque de ahí se vino para acá y cuando regresó también tenía anotado varios M25 empezaron por Tarragona luego se vino uno a Túnez y así o Reus también en España que luego se retiró y él mismo decidió saltar a Challenger, pero hasta ahora le está yendo bien porque dos Challenger seguidos accediendo al cuadro principal de la Kuali es algo positivo, ciertamente es algo positivo, lo cual él está demostrando que entre 300 y 400 se maneja bien lo cual es positivo para las cuales así que yo creo que él se va a sentar ya en los Challenger, pero creo que 65 sería lo mejor para que tenga más posibilidades en primera ronda gracias dice mi live número 17 y ya tenemos 33 live y 51 conectados a ver si alguien por ahí que se ha unido y no ha dado su live, es el momento muchas gracias Liz Pérez pregunta por Romina Romina la vi y en Quincan, aunque hasta no le he visto en fotos eso sería Romina, pero asumo que está ya asumo que está ya mañana contra Argentina Rubén Torres ahorita ya un momento leo un par de comentarios y comento las opciones de fanpage que creo que es lo más interesante Rubén Torres ¿qué opinas de la sanción Lucho Ola por proporcionar casas de apuesta? bueno, en principio saludable como Lucho Ola lo ha manejado ¿no? eso es lo positivo él mismo ha anunciado antes que se filtrara cualquier información cualquier noticia él mismo lo ha hecho notar y eso es algo muy positivo eso demuestra mucha inteligencia realmente yo digo lo que más me ha sorprendido gratamente la inteligencia de Lucho Ola de anticiparse que se filtre la noticia y él mismo darlo a conocer con eso la especulación los imidiretes se terminan ¿ya? ojalá que nuestros políticos aprendan de eso ¿no? porque la noticia no se controla se deja crecer es terrible qué bien por Lucho Ola ahora qué mal qué mal varios medios varios medios que la noticia le exageran en los titulares y no voy a decir nombres pero lo han visto en redes sociales varios medios periodísticos ¿sabes? no digo escritos o sea escritos radiales no algo de medios audiovisuales o de YouTube como es el caso de Elis Peruanos sino medios ya más reconocidos que ponen la noticia ¿no? Lucho Ola recibe sanción Lucho Ola por por hacer negocio en casa puede estar sin sanción o sea me parece que es muy muy cejado ¿no? muy cejado el titular obviamente para que hagan un clic y vean la noticia y luego vean que sí efectivamente hubo un problema con Lucho Ola este pero no es porque él haya apostado ¿no? sino sencillamente es porque él hizo negocios con una casa apuesta si no puede hacerlo ¿no? por porque él entre tantos temas ligados al tenis es es capitán del equipo pero no pero obviamente igual es sancionable felizmente que él lo ha manejado correctamente para que esa sancion casi desaparezca ¿no? o no decirlo para quede en el olvido obviamente obviamente tuvo un error pero bueno ¿no? creo que lo remedió en forma apropiada y sobre todo lo manejó bien lo manejó muy bien y eso para mí es algo positivo y eso es creo que una lección para muchas personas cuando tienen que manejar alguna situación es mejor ser transparente directo y el tema queda sanjado ¿ya? mi única crítica es por los medios de comunicación que exageren el titular solamente para que la persona den clic y puedan leer la nota periodística ¿correcto? muy bien con esto te respondí y antes de seguir leyendo los el resto de comentarios ¿ya? eh voy a referirme voy a referirme a la postre de Juan Pivarías ¿ya? y leo los los comentarios siguientes ¿ya? ok la situación ha empeorado ¿ya? de acuerdo a los resultados que había hasta la semana antes que empiece la semana anterior incluso yo lo había sacado un tweet o un ex al respecto Juan Pivarías llegando a semifinal aseguraba cuadro principal de Ronald Carros y en cuarto de final había que usar la calculadora y arrancar los saltos ya lamentablemente ya no es así para que Juan Pivarías asegure cuadro principal tiene que llegar a las finales a la sota si no llega a las finales a la sota no asegura cuadro principal que puede llegar si puede llegar pero va pero no va a ingresar en Letty Click que sale el 15 de abril no va a figurar en él va a figurar como alterno y va a tener que esperar bajas posteriores que se puede dar se puede dar pero va a tener que esperar ¿ya? y ese no era el caso que él espere ¿no? ¿por qué? porque no le va a ayudar a planificar bien su gira en García pero ok es lo que es y repito otra vez Juan Pivarías para llegar al cuadro principal de Ronald Carros tiene que llegar mínimo a la final es la única posición que le da la seguridad ¿ya? vamos paso a otro paso ¿ya? Juan Pivarías si gana mañana si gana mañana este eh hace 102 puntos ¿ya? perdón hace 102 puntos y podría subir dos posiciones en el ranking de 104 al 102 ¿ya? no obstante no obstante tiene por detrás eh cinco tenistas que lo podrían superar ¿ya? que son el australiano Tag World que está jugando el challenge 125 en Busan en Corea y ya empezó la jornada de mañana ya empezó por si acaso se alguien quiere desvelarse challenge de TV challenge de Busan en Corea y empezó ¿ya? este se alguien quiere desvelarse y empalmar con el Portillo de Noche Busen ya saben puede enviar el challenge de Busan y ir ahí empalmar con el challenge de Madrid ¿ya? este bueno Tag World lo puede pasar el sembrador número uno en Sarasota hay dos tenistas que lo pueden pasar Kokinakis y Berg el 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 que lo conocemos porque disputó una quali de Yusopi y le ganó a Copi varía justamente en esa quali ok van dos que lo pueden pasar y en Madrid en teoría hay cuatro tenistas potenciales pero en realidad como muchos se cruzan entre ellos solamente hay dos tenistas que lo podrían pasar al final ¿ya? una Ramo Viñolas ¿ya? y este y otro podría ser cualquiera de de los otros tres tenistas ¿ya? ya entonces pero favorito Mayor Mayor el francés este es el que también podría podría pasarlo a Juan Pivarias en los subes son dos o sea en general hay cinco tenistas en total que que lo pueden pasar a a a a a Juan Pivarias ¿qué quiere decir? que si Juan Piv gana mañana que creo que va a ganar y accede al puesto 102 y si luego pierde el siguiente partido pues hay cinco tenistas que lo pueden que lo pueden pasar con lo cual caería a 107 y con 107 obviamente no tiene opciones no tiene opciones para llegar a Rolanda Ross si para que como repito así en el 102 el 102 como de por sí esa posición no te da la posibilidad de ingresar el delicio no tendrías que esperar bajas pero como repito hay cinco por detrás tener que los cinco perder ¿no? o no avanzar que quien sabe ¿no? se puede dar se puede dar aunque Doug Ward necesita ganar dos partidos más si lo pasa Juanpi ¿ya? pero bueno ¿no? pero si no queremos depender de terceros Juanpi debería seguir ganando tener más triunfos entonces si Juanpi gana mañana el Rolanda 16 sube movimentar el Métal 102 pero hay cinco tenistas por detrás que lo pueden pasar y hacerlo de terceros hasta el 107 si el 102 le da opciones para el código principal sí le da opciones siempre y cuando los cinco que ya mencioné no lo pasen y que haya bajas ¿correcto? ya pero aquí lo que estamos viendo es qué fase le da la seguridad a Juanpi de ingresar ¿correcto? entonces Rolanda 16 descartado cuarto de final si Juanpi gana en cuarto de final ¿qué podría pasar? hasta ahí creo que él podría manejar esta situación si no hay sorpresas él haría 608 puntos y podría ascender al puesto 101 ¿ya? podría ascender al puesto 101 ¿ya? pero su situación en realidad no cambiaría mucho porque esos cinco tenistas que ya mencioné lo podían pasar también ¿ya? o sea podría retroceder el 106 ¿no? y el 106 no tiene opciones con el 101 si es que los cinco tenistas que les digo pierden su partido este sí 101 te da a esperar las bajas te da a esperar las bajas ¿ya? ojo que haciendo un paréntesis por ranking califican 104 tenistas ¿no? entonces claro uno diría pero ya si son 104 ¿cuánto está adentro? pues no casi ¿no? si gana mañana 102 y bueno cruzar los dedos que algún tenista no lo pase de los que están por detrás pero el tema es que hay ranking protegido y y si bien hay cinco tenistas que que son los potenciales potenciales que piden ranking protegido hay uno que ya no lo van a necesitar que es Berrettini Berrettini al ganar el el torneo en Europa el ATP 250 pues ciertamente a a este ya no necesita ranking protegido porque ya clasifica por ranking o sea serían cuatro o sea el 100 por ahí te da opciones ya el puesto 100 ya pero repito si Juanpi llega al cuarto de final te haría 101 ya no es suficiente no es suficiente ¿no? solo que haya muchas bajas ya muchas bajas al 15 de baja no sé etcétera ya y que lo que esté por detrás no te pase si Juanpi gana en en cuarto de final ¿ya? si Juanpi gana en en cuarto de final que en este caso sería al al australiano que ya le mencioné y ya me olvidé su 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 apellido pero ahorita se los digo no es por ser por ser ese doblista Apolmas Apolmas si le gana Apolman en cuarto de final llega a semifinales Juanpi hace 618 puntos se ubicaría en el puesto 100 ¿ya? y ahí se abría ya los 5 que lo pueden pasar ¿ya? eh serían 4 4 que lo podrían pasar o sea podría quedar en el 104 ¿ya? ciertamente ya se coloca en semifinales en expectativa ¿no? claro porque 100 por ahí que te atinas y si entras al cuadro principal directamente o esperas algunas bajas para clasificar así que en semifinales si le puedes atinar ¿ya? si le puedes atinar puedes tener la esperanza que si haya bajas o incluso en el cuadro en el entry list inicial ¿ya? con el puesto 100 a lo mejor te puede alcanzar pero claro el tema es que nadie te sobrepase como te repito hay 4 que lo puedes sobrepasar ¿ya? así que más o menos ¿no? te deja una sonrisa te deja una sonrisa el tema ¿ya? y para este eh para eso sí ya asegurarte y no depender a nadie es llegar a la final ¿ya? harías 640 puntos te quedarías en el puesto ascenderías al puesto 96 ¿ya? y este y solo te podría pasar un tenista un tenista nomás o sea máximo 97 de nuestros 6 así que cerrado ¿no? llegando a la final clasificas llegando a la final te quedas con una sonrisa a la mitad te quedas con una sonrisa a la mitad igual la expectativa podría ser positiva podría ser positiva ¿ya? ¿ok? esas son esas son las las la la proyección la proyección de Juan P para llegar al cuadro principal de Ronald Caroz así que lo que me queda claro que si si pierde ronda 16 chao listo se acabó todo ya se acabó todo ronda 16 en cuarta y final regresale a todos los santos regresale a todos los santos si pierde en cuarta y final y se en final cierta expectativa positiva cierta expectativa positiva o bastante expectativa positiva ¿ya? ese es y la final sí te asegura todo ¿ya? hasta hace una semana hasta hace una semana el cuarto y final te aseguraba todo pero la final te aseguraba todo ahora es la final ¿ya? ya no nos ha ido tan bien pero bueno está en sus manos finalmente el Juan P ¿correcto? muy bien muy aquí la explicación yo creo que mañana gana Juan P digo va a ser un partido como el de Validiano Prado creo que va a ser duro pero tiene que ganar Juan P mañana sí o sí con la camiseta no sé haciendo tiempo pero tiene que ganar Juan P a la Uruguaya tiene que ganar Juan P ¿no? ¿ok? muchas gracias a todos los que se han unido a la transmisión 68 conectados 38 likes ahora llego ahora leo su comentario bueno esta vez de atrás hacia adelante ¿ya? porque solamente los últimos comentarios está referido a lo que he explicado ¿ya? pero a ver si me ganan su like 38 likes creo que podemos llegar a los 50 tranquilamente ¿ya? 38 likes a ver si alguien nos ayuda con su like a ver a los 40 a los 40 para leer los comentarios ¿ya? creo que tranquilamente nos falta uno por los 40 muchas gracias a todos muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión voy a leer de lo último hacia lo primero ¿ya? un saludo para ti John Romero que recién se une gracias siempre por estar ahí un saludo también para ti Isaías Tamayo muchas gracias sí Jonas de Porguancayo si llega a la final si llega a la final asegura a Roland Garros si la gana recontra asegura ¿no? no ya en la final asegura eso sí descartado ¿ya? basta con ella en la final nada más no tiene que ganar no tiene que ganar ¿ok? 6 finales yo creo que si entra en 6 finales finalmente pero va a tener que esperar bajas o sea no es algo de inmediato no va a ser inmediato vamos a tener que esperar una semana antes ¿no? o sea lo va a tener en vilo es el tema lo va a tener en vilo en 6 finales ¿ya? ¿ok? pero conforme pasen los días se va a aclarar mejor el tema ¿no? o sea se va a aclarar mejor el tema si con 6 finales alcanza ¿ya? alcanza ¿ok? hoy día perdió J.D. Wolf eso ha sido algo positivo J.D. Wolf se llamó el número 1 de este Sara Sota perdió para que vean que se dan la sorpresa pues no solamente Juanpi se dan la sorpresa ¿no? muy bien a Pedro Loli muchas gracias para ti puedes jugar hasta la final maravillosamente bien y la final pierde con top 300 nunca sabes por mi paz metal no lo veré no Alfredo Loli ten fe ten fe ten fe así Juanpi nos tiene así lo sufrimos pero mayormente gana mayormente gana o sea estas dos semanas sí no ha estado tan bien estas dos semanas ciertamente sí pero hay que tener fe hay que tener fe Alfredo Loli dice con Juanpi nunca se sabe hay que ir partido a partido Juanpi no es al día de nada puede ganar el campeonato como dice en primera ronda así como J.E. Wolf también como J.E. Wolf así pasa así pasa Baez Baez ganaba 6-2-5-1 ante el alemán ¿no? Straff creo que era y perdió y perdió así pasa así pasa el tema que no pasa tan seguido ¿no? también es cierto eso Luis Pérez pregunta ¿en qué puesto está Gonzalo? Gonzalo está 300 y pico pero yo te digo vamos a te voy a decir el directamente del el ice ranking ¿no? que es más importante o que es más actual ah lo que pasa es que ah ya Gonzalo le está tocando esta semana la defensa ¿se acuerdan que él ganó 12.15 seguidos en Ecuador? ya a partir de esta semana tiene que defender esos 30 puntos así que ya esta semana perdió 15 puntos ha bajado 18 posiciones hasta el 335 y la siguiente semana va a tener bueno la siguiente semana igual va a defender los otros 15 puntos felizmente que con Charly en 50 que ojalá le ayude a recuperar o defender esos puntos es el tema con Gonzalo le llegó defender los dos títulos M15 recuerda en Ecuador que ganó ya le tocó defender ahora y ya ha retrocedido el 335 ¿no? ya y en realidad la distancia en puntos de Nacho y Gonzalo ya no está tan tan alta 30 puntos 30 puntos ok ya respondí ahí tu consulta estimado este estimado Luis Pérez Bruno Macha se vendió otro channel de Lima ideal para que nuestros tenistas tengan mayor rodaje sí esa es la buena noticia positiva en el mes de junio así que seguro que tenéis esperado va a estar ahí es bonito ir los challengers yo voy a disfrutar los challengers sobre todo los primeros días ¿no? y verte en cualquier partido no lo disfruta bonito así que si tienen oportunidad o piden su vacación esa semana está bonito ir la mañana a ver tenis ver la qualis es interesante así nomás no tenemos torneos profesionales Álvaro ese Juanpi se la juega esta semana parece mucha presión muy difícil bueno va a tener que manejarla va a tener que manejarla o sea Juanpi pudo asegurar o sea ¿cuál es la derrota que más dolió ya viéndolo en perspectiva con el francés Cuacop porque si ganaba ese partido Juanpi ya estaba dentro eran los 28 puntos que necesitaba ya estaba dentro ya estaba dentro eran 22 puntos ¿no? ok este Juan Cervantes dice hola Manuel creo que Buse debería jugar más challengers 50-25 ya que los de más categoría aún le falta para destacar y esas cualidades dan pocos puntos como para subir el ranking y entrar a los MD tienes toda la razón los más conservantes por eso lo acabo de decir yo 4 puntos es muy poco ¿no? yo decía también que debería jugar MD5 o ya el 50 te doy la razón pero bueno él está arriesgando y el arriesgar si tienes éxito pues bien por él bien por él ¿no? está arriesgando pero asumo que está arriesgando porque se tiene confianza ojalá ojalá y también los autores tienen que ayudarte ciertamente su turno fue tan malo o sea me refiero le puedo jugar le pudo haber jugado con un top 120 que lo sabía que lo sabía así que tampoco ha sido tan malo Ador dice ah buen dato estimado buen dato ver o sea ver está fuerte ver está fuerte Cheto que campeonó muy bien Liz Pérez pregunta ¿qué es el De Gein? no sé si es lo que preguntas estimado Luis ¿qué es el De Gein? el De Gein es el ranking de los que necesita su 20 y el tema de medir ese ranking es porque los ocho primeros o los siete primeros mejor dicho calcifican la final De Gein que se juega en Arabia Saudita en Jetta ¿no? y al inicio los primeros meses Gonzalo estaba ahí estaba bien prendido ahí pero ya bajó Gonzalo Gonzalo en este momento está puesto 13 se ha caído enormemente Gonzalo está en el puesto 13 y más bien el que se está subiendo es Nacho Busse que está en el puesto 23 ¿ya? ya pero bien difícil realmente que lleguen porque los primeros son unos monstruos ¿no? está Menzig o sea están cuando tratamos ATP empezando Menzig Fields Mitchison Sean Vanossach y Fonseca ¿no? ya estos seis bien difícil de ahí para abajo puede ser yo creo que el séptimo lugar es el único que podría lucharse ¿ya? ¿correcto? ya pero los seis primeros posiciones creo que es inalcanzable ok ya preguntaba por la pregunta de Álvaro ¿no? la meta de Nacho debe ser llegar a clasificaciones de Just Open no lo va a ser estimado de Álvaro si te lo digo no lo va a ser muy poco tiempo falta poco ya faltan el torneo empieza fines de agosto el corte es quincena de julio más o menos quincena de julio 20 de julio ¿ya? faltan tres meses y llegar al 250 en tres meses es súper bravo mira te lo digo ¿cuánto puntaje hay? nomás te digo o sea hay que ser realista porque no hay que ser realista expuesto a 250 más no es más 240 para la cual 240 por lo menos 240 ya para redondos 250 puntos necesitas 250 puntos 250 puntos y Nacho tiene 125 tiene la mitad tenía que darse dos challenges algo así ¿no? bien difícil creo que no no es el objetivo este año sí para el 2025 sí para el 2025 sí ¿ya? incluso para Australia por ahí si sigue con esa progresión incluso para Australia ¿ya? yo decía para Roland Garros pero yo creo para Australia a menos Nacho Gonzalo no estoy tan seguro ¿ya? pero para Roland Garros creo que los dos sí van a estar en la cual ¿ya? muy bien claro así es en Challenge Madrid hay muchos fogueados como Viñola Shen que juega con Juanpi Roland Garros así es Jimmy Lastarria Juanpi tiene buen cuadro hasta el semifinal es ante el retiro de Mou así es el tenista con con nombre hawaiano ¿no? Mou tal cual y Jonay dice se abre el cuadro para Juanpi modo retirado y el primer sembrado gol perdí antes poco para que vean que así sean las sorpresas Jaime ¿por qué le dice buenas vidas para Alberto Odiseo Alvarado? yo también le deseo buenas vidas estimado Jaime a Odiseo así es Bruno Kuzuhara es un tenista con que ha sido un gran junior ha sido Totten Junior ¿ya? pero que no está teniendo una buena transición profesional ¿ya? no está teniendo una buena transición eso sí él ha estado jugando acá en Perú en los profesionales en Sudamérica pero no está teniendo buena buena transición ¿no? no es como Prado Prado también llegó a distancia finales ¿ya? Grandin Junior ¿ya? Iron dice lo bueno de Nacho es que ha estado ganando los partidos con holgura tranquilo quiere decir que tiene margen de techo encontraste hace varios meses ni Juan Pini González ganan así los últimos sí pero ojo que estuvo un mes atrás que la ganaba sufriendo también la ganaba sufriendo recuerden ¿no? recuerden que él arriesgaba mucho Nacho arriesgaba mucho pero ha medido más ¿no? lo veo más paciente Harold si me preguntas regales si es real mañana pierde si es real mañana pierde ¿para qué negarlo? es un top 200 ¿ya? ¿ya? ojalá que ojalá que haga un buen partido sería una grata no pese a que ganara pero en realidad tiene preguntas es es favorito 60-40 el francés le doy 40 Nacho porque está con moral le doy 40 ¿no? en términos normales sería 70-30 pues le doy le doy 40 10 puntos más porque está en racha está en racha ok libertadores me está hablando de la Billy y King que ahora también vamos a comentar ¿ya? pero a ver guarda tu comentario dice respecto a Billy y King el equipo colombiano ha tenido varias bajas entre esos sus dos rejetas principales ah se bajaron o soy arango no sabía además del agrazo así que su selección no es tan segura ah mira no no yo pensé que iban con ellas dos ah mira o solo que campeonó ¿no? el equipo de la tía de de Colombia no igual es favorita igual es favorita ah y elazo elazo sí es una baja importante y ahora ahora chequeamos y ahora chequeamos ¿ya? o sea o sea me refiero igual Perú no no es superior igual Perú no es superior así te lo digo igual Perú no es superior no recuerdo ningún partido que Romina haya una colombiana no recuerdo ningún partido particularmente sí Luciana Pérez no que Romina no recuerdo ojalá ojalá o sea va a ser las o sea lo que sí a Colombia no le asegura la clasificación estas tres bajas eso sí no le aseguro bueno elazo creo que renunció ¿no? ¿no? un problema ahí con la anterior capitana creo que ya no está ¿no? con Fabiola Zuluaga ¿ok? ahorita comentamos lo de Juan Pia lo de Juan Tron lo de Nacho Buse y de ahí los Billy y King K sobre el Gonzalo bueno tiene gran futuro debe seguir el modelo de Schwarzman y Vice sí paciencia paciencia no hay que no hay que sobre exigirlo a Gonzalo ¿no? a Fraud Loll le dice me la juego si Juan Pia no llega mínimo a cuartos no entra al main draw no si no llega a cuartos complicadísimo ¿no? si en finales o sea a cuartos hay que rezar hay que rezar pero sí o sea casi imposible mucha fecha que tener si en finales sí se puede así es Raúl Jiménez buen nivel Ignacio ganando con holgura ya está con confianza por eso avisar un buen partido mañana pero no estoy seguro si gana ¿ya? porque Riedi está jugando bien o sea es top 70 o sea en el race Riedi es top 70 eso voy o sea es un top siempre engañoso porque tiene que estar más adelante creo que es 170 ¿no? no es top 70 en el race Riedi así que complicado obviamente como dice Pepe Barreto tiene que jugar a nivel de Copa D sí pero no sabemos no sabemos Juan B dice hola Bonel vi lo partido de Nacho si bien tiene buen saque no lo sostiene mucho lo quiera mucho él también quiera bastante si no va a mantener su buen primer saque será imparable sí se tiene que controlar con los tiros ganadores igual yo creo que él avizoraba que eran superiores a sus rivales y bueno jugaba con ese maje así es Airon lo de ahora va a buscar Nacho es meterse top 350 para usar el acelerator y meterse directo los 100 y 125 ok esto ya lo leí creo Airon ok ok muchas gracias a todos los que han comentado los siguientes comentarios pero este estamos a uno para llegar a 50 likes a ver falta un comentario y digamos llegamos a 50 likes ya un ahí está 50 likes muchas gracias muchas gracias a todos y si a alguien le ha faltado su like en ese momento gracias uno más muchas gracias a todos a ver si luego llegamos a los más 100 likes ya con el video colgado del programa ok hablemos un ratito de Nachito Buse ya esta esta gran actuación que nos está demostrando Nacho Buse yo poco lo que quiero destacar o sea no sé qué pase mañana no sé qué pase mañana yo particularmente no guardo muchas expectativas soy sincero tanto de ser muy conservador conservador yo con mis expectativas este no igual obviamente el aliento de todas formas eso sí es es este no negociable ¿no? pero yo diría lo positivo que está teniendo Nacho Buse es la regularidad que está demostrando ya las últimas semanas que era lo que nosotros era lo que no nos terminaba de cerrar ¿no? que él en cada torneo pues tenía esas actuaciones un buen partido de ahí perdía recuerden que cómo empezó el año perdiendo con un ruso que estaba fuera de Tom Mil que también estaba en su academia ¿ya? y luego pierde con un brasileño ya mayor un youtuber brasileño y así nos tuvo ¿no? con una serie de rotas y medias extrañas y obviamente el gran triunfo contra Nico Yard ahora ya desde hace semanas vemos a un Nacho eh o sea ya yo diría desde este desde Santiago diría ¿no? o sea vamos a revisar un poquito su trayectoria desde el Atene P2 50 de Santiago ¿no? si bien pierde el debut le hace un gran partido con Misaina que era puesto 114 este pierde en el tiebre final o sea estuvo a poco de ganar el partido en Santa Cruz ahí es donde tiene esas derrotas mía random ¿no? pierde en la quali con Guido Justo en el puesto 591 ¿ya? ya vuelve a decaer en esos resultados no tan positivos en Santiago se lava un poquito la cara por decirlo de una forma ya que le gana Waze que era puesto 302 italiano buen triunfo era un tenista que estaba 150 puestos por delante y pierde en forma ajustada con Carabelli 7 a 6 6 a 4 ¿no? vuelve a recuperarse ¿no? Santa Cruz fue una especie de no sé qué pasó también recuerdo que había no sé si estaba presente en la transmisión este Dante Dante uno de la mancha youtubera que estaba en Santa Cruz que sí nos daba los tips diciendo que el calor y la humedad era muy alta era terrible jugar no sé si eso le afectó a Nacho Buse ¿no? este ok así que bueno terminó la gira sudamericana diría con una sonrisa una sonrisa a medias ¿no? pero ahí viene dos semanas después Tarragona ¿no? y ahí viene su su este su despegue ¿no? el que yo considero su despegue ¿no? gana cuatro partidos de los cuales dos partidos los gana perdón gana cuatro partidos de los cuales dos le gana a Tenista mejor rankeado que él que fue Casanova que lo barra 6-1-6-0 Nachito era 4-37 aún Casanova era 3-82 y le gana Justino 3-88 ¿ya? que también le gana con claridad el italiano Justino ¿ya? si pierde con Topo pero Topo era mejor rankeado que él ¿ya? así que Nacho gana a quienes debía ganar por ranking y encima gana dos que lo superaban en el ranking ¿qué pasa en Barcelona? en Barcelona juega tres partidos gana los dos de la Quali donde donde los dos partidos de la Quali gana a dos tenistas que lo superan en el ranking ¿ya? a Gil 3-26 al inglés o Gil no sé y el Paul Martín Tifón el español que rompió su raqueta creo que rompió el partido con con este con Buse en el puesto 4-32 ya ligeramente superior a Nacho y pierde con Roger pero yo diría un Nacho ya cansado ¿no? porque venía a seguir Tarragona y Barcelona ese campeonato tiene que jugar todos los días ¿no? muy fuerte muy fuerte pierde así que ya empezó la regularidad ¿no? porque ya en dos torneos vencen cuatro partidos de atletas mejor rankeados lo cual demostraba él que estaba en el top 400 ¿no? en la práctica y estas en en estos dos partidos que que viene jugando pues nuevamente está reiterando pues que él este a este a a vuelve él a ganar a tenistas mejor rankeados recordemos que en el primer partido él le gana el sembrado número 6 a Gallo el el portugués pero en el italiano que está en el puesto 2-47 ya 2-47 todo 2-50 le gana a Nacho y o sea en tres semanas quinto partido que le gana un tenista mejor rankeado ¿ya? y bueno y luego juega con el español Pérez Contri que sí ciertamente está muy por debajo de Nacho Buse ¿ya? así que bien Nacho bien Nacho que eh a los cinco en tres semanas cinco triunfos antes de el mejor rankeado que él es decir top 400 y yo creo que es una muestra de la consistencia de resultados que está teniendo Nacho Buse ¿ya? lo que sí pues el partido de mañana es un partido de más riesgo es un top 200 eh Suizod está 70 en la race ¿ya? es por lo veamos muy complicado pero igual hasta el momento estas tres semanas muy buenas de Nacho Buse y eso es lo que nos pone muy contentos ¿correcto? vamos a leer los comentarios igual de atrás hacia adelante Diego Yesken Buenas noches Diego qué bueno leerte por aquí eh Pedro Barato pregunta ¿Habrá racionado en vivo mañana para apoyar a Juan Pizarra Sosta? 5 PM aprox no creo que haya racionando yo tengo una reunión eso de las 6 de la tarde por ahí voy a estar viendo el partido de Juan P o 7 tengo ¿no? pero lo que pasa el partido se se alarga ¿no? bien complicado vamos a ver vamos a ver bien complicado bien complicado ¿no? pero yo creo que es un partido ganable ¿no? yo creo que sí puede estar para un par de días un par de fases después ¿no? Reza Muñoz dice ¿crees que Gonzalo deba cambiar su estilo de saque? para mí debería lanzar la pelota más alto como Baez Schwarzman Nishikori si lo han notado no hacen mucha pelota lo cual me parece un error puede ser buen apunte estimado Reza Muñoz ¿no? no la lanza mucho ¿no? casi casi inestil de brazo tienes razón tienes toda la razón ahora lo más complicado es que a B de saque un tenista ¿no? es bien complicado que a B de saque ¿no? es lo que siempre bueno yo no soy tenista profesional obviamente pero siempre he leído que es bien complicado que a B de saque un tenista ¿no? así es David López tal cual como dices la superficie donde fue a Juanpi no es la arcilla tradicional ¿correcto? una arcilla verde rápida seca ¿no? lo que he escuchado ¿no? no es no es esa arcilla que blanda como vimos la de Chile ¿no? que casi no bota la pelota a veces ¿no? no bota no es la arcilla es una arcilla dura 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 y bota seca bota la pelota bastante y rápido ¿no? sí sí no es no es como la sudamericana de todas maneras David Barreto dice Baez cayó en primera ronda de Monte Carlo y Evans perdió con Hoffner sí sorpresivo lo de Baez porque casi tenía parte de ganado bueno Evans y Hoffner bueno son dos tenistas top 100 top 50 incluso ¿no? Hoffner que Juanpi le ganó ¿no? Juanpi le ganó eh Juanpi le ganó en Australia pues ¿no? en Australia fue el que le ganó bueno por ahí tengo en mente que le ganó no sí le ganó sí le ganó ha sido una cual pero luego Hoffner le ganó a Juanpi ¿no? en en Harindor el año pasado así es John da gusto tener dos perones en Racky 300 pero todavía no tenemos tenemos uno nomás o sea sí hemos tenido dos perones top 300 hace poco nomás bueno hace años Nico Aves y Juanpi ¿no? en su momento han sido top 300 de todas formas eh Juan Cervantes si pensamos en el peor escenario varias tendrán opciones en la quali conociendo su nivel actual bien complicado o sea opciones va a tener pero no tienes garantía no tienes garantía es complicado una quali para todos ¿sabes? para todos nosotros para Juanpi así es ¿no? que ha estado regular Juanpi pero ojalá que esa regularidad haya terminado así es o Darling Marketing si si Nacho gana dos challenger entraría la quali y Roland Garros está cuarto ¿no? como dije en su momento necesita doscientos cincuenta puntos y tiene ciento veinticinco está en la mitad eh Pedro Barreto estimado nueve si Juanpi gana el torneo ¿qué ranking ATP alcanzaría? uy pero ¿qué tal pregunta hace el estimado? me van a decir Mufa me van a decir este Mufa pero si hice el cálculo ¿no? sería volvería al top 90 volvería al top 90 ya ochenta y nueve noventa ¿correcto? pero me contento con que llegue a la final o CELIS ya por último CELIS ¿ya? ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿dónde está? ¿dónde está? creo que he leído todos los comentarios así es mucha presión ahora para Juanpi ya hablamos del del ah ya ok ya Jonas hizo la pregunta creo que ya he leído todos los comentarios vamos a ver los comentarios finales para hablar finalmente de la Billie King Cup y de la semana de los peruanos digo que dice vi que Juanpi jugará en la Kuali en Madrid Open ¿crees que eligió bien? ¿y a cuántas bajas está? el tema es que no hay torneo ATP ¿no? yo creo que también él algo cierto él necesita sustentar su creer y y él luego de jugar tres semanas en 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 Sudamérica pues le va a haber afectado ¿no? y y esta semana que fue otro challenger así que yo asumo que le está pegando también en su en su ingreso ¿no? bueno no le queda otra totales post cierre Roland Garros ¿no? yo creo que está bien está bien que juegue aparte ya fue muchos partidos ¿no? ya vemos que a Juanpi no le gusta jugar muy seguido muy bien eh ah no creo que Diego y es quien que entra al cuadro principal de Madrid dope ¿no? está muy lejos ah mira buen apunte Rezo Muñoz Midón cambió su saque y ahora tiene el estilo de Bertini Gonzalo creo que saca como Siner pero se lo acomoda por la estatura ¿correcto? bueno debe alzar más las pelotas si quiere su saque potente ok bueno está bien Midón está teniendo buenos resultados había quedado mucho excelente ¿no? excelente ojalá que que pueda tomar acciones al respecto Gonzalo Bueno si es que puede cambiar su saque y ¿sabes por qué yo decía eso? porque yo he escuchado muchos comentarios ¿se acuerdan de Juan Macerundolo? aquí ya no lo escuchamos ¿verdad? ¿en qué hora que está Juan Macerundolo? ya no se le escucha ¿no? ya se retiró bueno está en el 151 ha perdido hoy día ¿no? el primer rondo en el split bueno Juan Macerundolo ganó un ATP lo hemos visto que no tiene buen saque lo vivimos en Lima no sé cómo Juanpi perdió esas semifinales en Lima era para ganar el título ¿sabes? ese challenge yo estuve en el Terrazas y realmente su saque era malísimo no hacía daño Juan Macerundolo pero justamente yo yo leía mucho escuchaba comentarios de de argentinos diciendo que no que era bien difícil cambiar el saque no era o sea era que dejes jugar mucho tiempo ¿no? algo así o sea de poder se puede pero es que dejes jugar no sé meses y meses algo así ¿no? pero aún así no garantizaba el éxito ¿ya? porque es una técnica que él ha aprendido 15 años y bien difícil que la puedan mejorar pero bueno hay casos y casos de asunto ¿no? muchas gracias Oscar y Fante por unirte en esta transmisión así es el canal que nunca duerme Juan Pio Juegan el call Nick Bolitieri gran nombre ah mira no sabía que había un call Nick Bolitieri uno estaba viendo el Instagram de la página de la web del campeonato y sí hace mucha mención a Nick Bolitieri ahora sí ya lo entendí por qué vamos 58 likes muchas gracias a todos un like más me faltaba mi like ya di mi like hemos subido 59 seguramente muchas gracias a todos a ver si vamos a 60 Alex Cabal dice Manu ¿sigues pensando que Buse juega mejor en cancha dura que García? porque yo ya lo estoy dudando yo creo que sí juega mejor en cancha dura pero como también muchos escucha un tenista o sea es más sencillo por usar ese término que un tenista habitó a cancha dura se trata de García que alguien de García a cancha dura ¿no? es más complicado eso y aparte recordemos que Nacho en realidad se ha formado en ambas ¿no? no es que le sea full cancha dura si no se ha formado en ambas así que no le es no le es este no le es ajeno ¿no? solamente que han necesitado algunas semanas para adaptarse Alex ya leí lo de Alex Ocarifate ¿qué le sabe de Pitu Biloka el actual coach de Busa Curio? no lo sé lo sigo por Instagram pero asumo que estará con él ¿no? estará con él Pitu Biloka ¿no? P. Barro dice mente sobre materia estimado Manuel mente sobre materia ¿qué tal frase? todo depende de Juanpi debe apostar al ganador y debe estar convencido de los deseos de ganar como decía Alesson Medo no hay límites para qué para lo que se pueda lograr ah no sabía esa frase de Alesson Medo solo sé la de Guillermo Vilas ¿serás todo lo que quieres hacer o no serás nada? eso se lo tengo claro así es Pedro Barate esperemos solamente la ganadora de Juanpi Oscar Ifat dice ¿se confirma el regreso de Nico Álvarez en los MX de Chile? buena pregunta ya que me hace la pregunta estimado Oscar no está de mal no está de más chequear chequear a ver vamos a ver vamos a chequear vamos a chequear semana de 15 el MX de Santiago ¿no? sí 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 hasta el momento parece que sí ok eh papi te he quitado en la cual en la cual en Madrid espero que que pase vamos a ver cómo está cómo está la cual ya que me lo preguntas cómo está la cual en Madrid bueno lo bueno lo bueno que está sembrado en el momento 24 ¿no? o sea acá pero esa siembra solo te garantiza la primera ronda ¿no? de no jugar con mejor ranking sino tendrás que jugar ya en segunda ronda ¿no? que está que bueno en lo que no se va es Pedro Martínez que anda muy bien ¿no? llevó a la final de ATP hace poco eh Tiago Seguay que anda muy bien Lucas Nardi que era no Jokovic Pedro Cachín que no anda bien con Cachín le debería tocar ¿no? Vardes Sanchul que tampoco anda bien Daniel Taro que se anda bien Vando una Cachiva bueno que está recuperando Galán anda bien Fede Cori anda bien Bautista Agud puede ser ¿no? podría ser pero bueno ojalá que ojalá que pueda subir unos puestos más pero sí también que juegue también que juegue la cual y supongo que necesito también este necesito también esos esos ingresos muy bien vamos a cerrar esa transmisión eh primero para a ver vamos a leer el comentario de Oscar Infantes repasé el fin de semana la historia de Pérez Roldán Star Plus ah yo pensé que estaba en Netflix Star Plus dramática alejo del volumen muy amigo de los Pérez Roldán se sabe de algún caso similares pero no yo no lo sé pero sí o sea sí leíos la historia en esta nota se va todo en la nación ya hace un par años atrás terrible terrible si la compu por ser un dólar no ha podido mejorar su servicio que no se espera como solo bueno y eso que la compu es alta no tiene tiempo en la altura ahorita lo doy y digo y es que los calendarios y ahí cerramos con la WTA ya vamos a ver los calendarios está por secarse en la cuenta en nuestra cuenta de desquijado el calendario ya semana del 15 Varías ATP 250 Bucarest está en la cual y vamos a ver cómo está en la cual y vamos a ver cómo está el terno ya Varías en Bucarest yo creo que sí entra el terno número 4 ya que si ven los CCE los LE y yo creo que sí entra yo creo que sí entra yo creo que sí entra Varías ya bueno está en Bucarest por último si es que entra no entra este está a poco de entrar eh Ignacio Buse está en el chale 125 de Olleiras en Portugal a ver cómo está ahorita estaba el terno 20 vamos a ver cómo está Olleiras 3 estaba el terno 20 de la cual está el terno 18 yo creo que por ahí si entra este chale 125 bravo 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 está pensando en grande el nochito está pensando en grande y el 15 de abril chale de Tucumán está Arflon el cuadro principal y en la cual sorprendentemente está Gonzalo y Conner digo sorprendentemente porque a Gonzalo sí le ha alcanzado el ranking para el cuadro principal vamos a ver si gestiona un wildcard ¿no? y en Santiago M15 está Nico Álvarez como ya nos fijamos y en la cual pero yo Masquini Alberto de Verado y ya Corrado y en España M15 Telde Sebastián Rodríguez ¿ok? y por el lado femenino Anastasia Masquini Sartamagarita 4 ¿correcto? ya ese es el calendario estimado este estimado Diego muy bien vamos a ver vamos a ver unos comentarios más claro Ale Cabana quiere las fijas Ocalifat dice habrá eso no mañana pero no tiene Varíez no justo dije que no voy a poder y parte de un partido que puede ganar Juan Pivaríez y tenemos super chau muchas gracias muchas gracias Fabricio Huertas que hace semana no te leíamos estimado Fabricio vamos a ver que nos dice que nos dice Fabricio Huerta dice piense que Varíez será el de 2023 pienso que no cuando ganó Santiago dijo que ya estaba llegando a los 30 y que el tenis ya le estaba ocupando un espacio menor en su vida no hay más que decir apostemos por nuestro abrazo gracias por 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 lo que indica Fabricio te estoy iniciando un día escuchado esa declaración de de Juan Pivaríez me parece sí preocupante si lo dijo de esa forma digo me parece preocupante en el sentido que a los 28 aún debes tener la expectativa de 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 seguir jugando ¿no? hay tenistas mucho mayores que él que siguen en el circuito ATP siempre está raro que a los 28 sienta él que ya no puede dar más ¿no? si lo leo así no no sabía que lo había que había dado esa declaración no sé si lo ha dado a un a un medio sí sí hay unas entrevistas del intervato no lo he leído ya voy a chequearlo bien ya pero yo creo que tranquilamente uno puede jugar 32 33 así que es lamentable que piense de esa forma ya es lamentable que piense de esa forma y sí bueno felizmente tenemos a Nacho y ojalá que Gonzalo mejore ojalá que Gonzalo mejore yo pienso que aún hay que ser pacientes con Gonzalo muchas gracias nuevamente Fabricio por tu comentario ¿no? ¿es Clay? ¿el Clay Magazine? a ver esa es la fuente vamos a ver si nos dices cuál es la fuente porque sé que lo entrevistaron pero no leí no leí bien no 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 he leído la entrevista ya ahí ahí te lo leo gracias Fabricio Pepe Barreto Dick Bolitieri gran maestro del tenis coach de Andrea Gassi Sampras Curier y también de Mónica Celes se llevó a Alejo a un brujo de su academia por invitación y cuando regresó le ganó el Copa de Díaz al gran Casio Mota tremendo ese es el partido más emocionante que he visto en mi vida de Copa de Díaz cuando Alejo le ganó un día domingo a este a a Casio Mota ¿no? increíble esa esa victoria recuerden que nosotros publicamos a raíz de que a raíz de que cuando Nacho le ganó a 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 los los cinco triunfos increíbles que tuvimos en la historia de Copa de Díaz y de hecho el más increíble es por los rankings de Ignacio Buse claro el si es por ranking el si es por ranking de Real el primero es del palo de raya cuando le ganó a Haite en Buenos Aires en el año 86 Haite estaba en el número 17 a raya en el número 51 el que tú dices de Alejandro Burú no está entre los top 5 pero está por ahí nomás está en el número 6 ahí tengo mi data ya y el segundo por ranking ese Nacho Buse que ganó Jerry que era puesto número 20 ¿ya? y de esa serie Perú-Gracil hay un triunfo importante que es de Isaga a matar Isaga estaba en el 54 y mataron en el 49 es el 5 triunfo el quinto triunfo más importante ¿ok? muchas gracias este Pebe Barreto gracias Fabricio nos dice buen programa así es Oscar Infante bueno tienes razón ¿no? claro yo me estoy viendo la última serie a Nico Yari pero no sé no sé estimado Oscar Infante ¿sabes? yo lo pongo a la par yo lo pongo a la par ¿sabes por qué te digo? ¿sabes por qué te digo? lo pongo a la par o sea me refiero Oscar Infante me dice que el triunfo de Nacho Busse ante Yari es el más emocionante de toda la historia alucinante y yo había dicho en su momento que era el triunfo a Lejo a los Burú a Casio Mota ¿sabes cuál es la gran diferencia? que en ese triunfo de Nacho a Nico Yari yo particularmente no tenía la expectativa que ganábamos la serie ¿verdad? sí me emocioné que ganábamos la serie cuando ganábamos en la semana cuarta del pino ahí sí tuve algo de emoción no, es más miento tampoco una emoción sino cuando Nacho gana el primer set a Vilo ahí fue que me emocioné ahí sí y de hecho me bajonía y perdimos de todas formas ya tuve que ocultarlo porque estamos en transmisión pero el triunfo de Alejo a Lejo a Casio Mota si nos daba la oportunidad de ganar la serie porque luego Jaime se quedaría a finir con Luis Matán y como vieron los rankings eran muy similares entonces sí nos daba esa alegría aparte era el primer gran triunfo que tenía el tenis peruano por país ¿ya? porque en ese momento Brasil y Argentina eran los colosos ¿ya? Chile no tenía tantos tenistas en ese momento ¿ya? ya le habíamos dado a Chile de visita también antes de series pasadas entonces ese es un triunfo más emocionante porque sí esa victoria sorpresiva sorpresiva nos daba la oportunidad de ganar la serie ¿ya? y lograr el primer triunfo impensado del tenis peruano ante una potencia de la región ¿no? ¿ya? por eso te digo que creo esto ya pasó hace muchos años muchas décadas sentí más emoción ahí que el partido de Nacho Puse que a mí me alegró mucho y estuvimos transmitiendo también puede ser que estábamos transmitiendo en vivo y como que las emociones tenemos que ocultar eso un poco más ¿no? este con Jesse en el canal de YouTube y con Alvaro Raposo y con Sergio Monk Sergio Monk este pero este pero claro todavía no me creía en ese momento que podíamos ganar la serie esa es la gran diferencia así yo diría que lo barrió a matar y lo sacó del tenis tal cual no digo lo sacó del tenis pero David se vino en picada a matar se vino en picada ok muy bien Diego ¿qué probabilidades le pones a Nacho su partido de más tarde está parejo? yo diría 60-40 60 para 60 para el suizo 40 para Nacho o sea ojo que no está tan parejo Riedi ha jugado tres finales de Channel y le ha ganado dos ciertamente en hard pero es top 70 en la race así que no es sencillo no es sencillo además si no puede ser porque siento que Nacho tiene ahorita un aura ganador yo le doy 70 al suizo y 30 a Nacho pero como Nacho tiene un aura ganador le doy 10 más 40 pero ojo favorito es el suizo ¿correcto? así es Pedro Reto partidos de fondo le ganó y la tribuna con garra la ganó ¿no? quien quería ese partido quien quería ese partido es para verlo para verlo cuantas veces se pueda yo siempre digo que voy a hacer un programa de la historia de Copa de Vida lo voy a hacer de todas maneras claro ahí nos tocó Estados Unidos ya se llama uno de los más fuertes ¿no? y eso que no trajo su equipo A porque el equipo A no era Berger y no era Gassi Jai Berger fue top ten luego pero en el momento era treinta y tantos me parece y Gassi estaba ochenta y tantos ¿no? no era obviamente la leyenda que fue luego dice Oscar Hipante se habla de una tremenda bronca de Pablo Reyes cuando el capitán lo puso en la banca para esta serie contra Brasil en favor de Alejo Miguel Mauta era el capitán y sí la metálica de Pablo no jugó bien con Casio Mota ¿no? perdió ese partido este no, perdón claro con Casio no Casio Mota le ganó a Isaga claro esa fue la sorpresiva que incluso terminó llorando yo me acuerdo terminó llorando de la emoción y este y matarlo barrió a Raya matarlo barrió lo 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 barrió a Raya yo creo que este es algo similar a la apuesta que hizo Lucho Obruna con Nacho Busse ¿no? algo similar ¿no? no puso al mejor rankeado puso al que vio que tenía mejores condiciones para ese partido igual de Isaga tomó a Miguel Bauta ¿no? puso al que vio con mejores condiciones pues no sabía que hubo una bronca pero puede ser puede ser puede ser tiene su carácter obviamente de Pablo Raya Wilson Saúñez Manuel ¿en qué puesto lo ves a Nacho este año? a fin de año ¿todos cientos? no, no lo veo todos cientos de ninguna forma estimado Wilson este si si apuesto por todos cientos ¿ya? si apuesto por todos cientos todos cientos todavía no si apuesto por todos cientos ¿ya? como hicimos mira para llegar a ser todos cincuenta solamente tiene que ganar ciento veinticinco puntos o sea el doble lo que tiene o sea creo que no le da salvo que demuestre pues un nivel impresionante semana tras semana y gano finales y finales y por ahí ganando uno más o su primer challenger salvo que sea así que ojalá sea así ojalá lo deseo estaría muy feliz pero pero no paso a paso top 300 sí como va él le está haciendo partidos a todo lo que está entre 300 y 400 así que top 300 sí Oscar Infante dice Jai Berger jugó con una rodillera casi biónica de acero pero el viernes le ganó raya sin atero antes ah claro lo barrió lo barrió un saque medio extraño que tiene Jai Berger ¿no? un saque medio medio raro un saque más extraño que toda la historia del tenis bueno vamos a hablar de esa transmisión pero quiero solamente hablar de las chicas este de que mañana empiezan a disputar el las la zona americana número uno ciertamente este va a estar complicado ¿ya? mañana debuta contra argentino vamos a dar solamente la mañana vamos a dar el picture ¿ya? el picture ¿ya? ¿cómo está esto? ¿cómo está el picture? ¿no? ¿cómo se lee esto? ¿no? no entiendo cómo está el picture acá sé que debutamos con Argentina mañana sé que debutamos pero no sé cómo cómo han puesto el picture ah ya ya lo vi mañana Perú con Argentina ¿ya? no sé si está al revés pero a ver aparte si es que le encuentro lógica a este picture mañana con Argentina luego contra Ecuador donde es rival directo obviamente rival directo Ecuador este de ahí con Venezuela rival directo también bueno son los partidos claves que tenemos que ganarlo y de ahí con Chile bueno si ganamos Ecuador Venezuela como contra Chile jugamos más sueltos y Colombia complicado ¿no? Argentina está con Ludo Escarleto 100 Julia Arviera que también está 100 me parece Martina Capurro ni hablar Julita Lara ¿ya? este por los principales Chile tiene a la Pantera Seguén Fernanda Labraña creo que son superiores a las peruanas recordemos que Labraña le ganó con autoridad a Romina Kuhn el año pasado bueno acá todavía asumo que figura el acá figura que todavía está Camilo Osorio y y o sea figura Camilo Osorio ¿no? si no está y él es donde está pero está Camilo Osorio acá figura bueno me dicen que ya no está pero acá la veo Camilo Osorio ¿no? Ecuador ahora está Camila Romero la amiga de Romina Kuhn y en Perú ya lo conocemos ¿no? así que mañana Perú-Argentina no veo que todavía estén las las no veo que estén todavía los emparejamientos pero asumo que Romina va a ser la número uno ¿correcto? muy bien eso es en cuanto a el equipo clínica la famosa conveniencia del Ecuador diría que Perú es favorito ¿no? pensaría que Perú es favorito ante ambos países ¿no? pero no totalmente favorito eso sí pero sí es favorito que más que más así digo Chávez Fonseca también está en el Chávez de Madrid pudo haber sido un rival de Buse porque jugaba contra un Kuali Pedro Barreto dice Jaime le ganó el primer C Agassi estaba muy inspirado si no se gana el partido para el día siguiente y se ha ganado pero yo creo que eso acabó uno a uno acabó uno a uno ese mismo día estudiaron el video del partido y Agassi lo mató el otro día y el tema que Issa ganó era un pero es que Issa de hecho ha sido el más importante de toda la historia pero ese legado histórico que ha tenido él en cuanto a sus a los tornados que jugó no se vio reflejado directamente en sus asociaciones Copa D porque tuvo ese tipo de derrotas porque estaba mejor rankeado que Gassi y perdió perdió con Casio Mota como ya vimos junto a Uruguay perdió con Filipí Diego Pérez de visita o sea tuvo esas derrotas mías extrañas en Ecuador con Andrés Gómez lo barrió a Andrés Gómez también con Andrés Gómez ya casi retirado o sea le faltaba algo más o sea me refiero a que ha sido más importante de hecho en la Copa D de toda la historia del Perú bueno o no es lo más importante ahí sigue Jaime pero de acuerdo a su categoría creo que tuvo unas derrotas meas raras Alex Cabana justo comenté lo de Lucho lo resumo solamente primero que bien que Lucho lo haya aclarado y es un poco lo que yo destaqué hay que tener mucha inteligencia antes antes que salga la noticia públicamente lo ha aclarado me parece perfecto lo que me parece mal que algunos medios de comunicación hayan exagerado el titular de la noticia para ganar más vistas hay muchos medios de comunicación sobre todo diarios y radios que han puesto un titular muy muy tendencioso cuando era así el tema ya está solucionado el reconocer ese error y yo creo que lo corrompó y cuenta luego listo no hay más que decir y que bien que el mismo Lucho lo haya aclarado Oscar Infante habla de las zapatillas de de Oscar Infante bueno Oscar Infante dice que no van a masacar pero yo guardo mi pelea contra Venezuela y Ecuador podemos hacer lucha ok Pulexon dice Gege nomás diré a qué te refieres estimado Pulexon a ver si lo aclaras antes de cerrar esta transmisión bueno vamos a ver esta transmisión un agradecimiento a todos los que nos han seguido el día de hoy este mañana repito para cerrar el tema 6 de la mañana pros Nacho Buse contra Riedi Luka Riedi nuestro futuro rival de Copa Davis duro partido para Nacho Juan Pivarías juega eso de las 5 de la tarde más o menos con Bruno Kuzujara favorito Jaime Jaime si querés decir Juan Pivarías totalmente tiene que llegar a las semifinales para hacer perdón tiene que llegar a final para asegurar acceso a Roland Garros si llega a las semifinales por ahí que sí por ahí que sí pero hay que esperar ¿no? mañana también tiene jornada doble jornada Anastasia Yamaskine en el BW35 que juega en Italia Santa Maguita Dipula juega en el Series y dobles mañana también Alberto Odiseo Alvarado juega en el M15 de Quillota en Chile duro partido contra un chileno favorito chileno y el equipo BWK va a jugar BWK ante el favorito ¿no? el más potente el equipo más poderoso que es Argentina así que nos espera un resultado muy adverso eso es un poco el programa muchas gracias este gracias por las buenas palabras siempre ahí presente muchas gracias Oscar y Faye también por tus felicitaciones y será hasta otro momento gracias a todos hasta luego estén atentos a las redes nos vemos vamos a ver vamos a ver